Con el auspicio de Bayer Boliviana, Agroinco, Alicor. Esperando la cosecha final, campos verdes y intensos, que reflejan esperanza y verdad. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente taparra con amor. Santa Cruz Agropecuario. Queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario en una nueva entrega. Estamos en el último mes del año 2021, nosotros ya preparando todo lo que va a ser el especial de Santa Cruz Agropecuario con una retrospectiva de todo lo que han tecido en el sector agropecuario en cuanto a noticias se refiere. Comenzamos con el programa. El agro se estanca por precios altos de insumos y por falta de biotecnología. El gerente general de ANAPO, Jaime Hernández, mencionó que la mejora de precios no es suficiente para promover un crecimiento agrícola debido a que se han incrementado los costos de producción por el aumento de precios de los insumos, semillas y plaguicidas. Y porque no existen condiciones como acceso a la biotecnología para aumentar la productividad. Asimismo, se refirió que el precio de la semilla de soya se ha incrementado un 15% debido a la subida del costo del grano, principal insumo. El plaguicidas aclaró que no tienen una relación porcentual de precios porque los productores los adquieren a medida que la necesitan en el desarrollo del cultivo. Estos insumos representan el 65% de los costos de producción. Hernández insinuó que el sector productivo oleaginoso se encuentra estancado y no registra un crecimiento por la falta de condiciones para ampliar la producción. Desde a la Asociación de Productores de Semillas AsoSemillas, el presidente Pedro Pellegrino explicó que el valor de la semilla de soya está relacionado con el precio del grano de la industria, que paga entre 400 a 420 dólares. Aclaró que siempre la semilla de soya se comercializó 2 por 1, es decir, de 800 a 840. Pero como el mercado legal es bajo, menos 35%, de los 1.5 millones de hectáreas proyectadas, en las redes sociales se ofrece de 680 a 750 dólares la tonelada. Decir que la semilla está cara y por eso el agricultor busca lo ilegal es falso. Hay semillas de buena calidad y con muy buen precio, concluyó. Eduardo Nostas, presidente de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios, APIA, indicó que el sector está muy afectado por la crisis logística y el quiebre de la cadena de suministros. Los precios van a variar con relación a la campaña anterior, pero el stock está garantizado, anotó. Para Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, es un tema pendiente el uso de nuevas tecnologías y eventos de soya. Es la base para incrementar la producción y dar estabilidad a estos cultivos de rotación. Mientras los exportadores consideran importante mejorar la productividad mediante el uso de tecnologías, incluidas las semillas mejoradas, desde Cádiz o Osvaldo Barriga, alude que otro aspecto importante para promover inversiones en el agro es la seguridad jurídica, actualmente comprometida por los avasallamientos de tierras y la revisión de las titulaciones. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, dio a conocer la aprobación de dos decretos, el 4631 y el 4632. El 4631 permitirá que los productores que accedan al crédito C-Bolivia puedan presentar garantías no convencionales, maquinarias, por ejemplo, mientras que el Decreto Supremo 4632 viabiliza 1.779 millones de bolivianos. Con estos recursos se implementarán acciones para la producción de algodón, papa, yuca, quinoa, cañagua, amaranto y otros, y el fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana. Comunicar a todos los productores que se dedican a garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Hemos aprobado dos decretos, uno es el 4631, accesible para el productor en el crédito que tenemos, el C-Bolivia. El C-Bolivia es un crédito que tiene 911 millones de bolivianos, donde los productores agropecuarios pueden acceder a un crédito al 0.5% de interés. El decreto lo que hace es autorizar las garantías no convencionales, donde incluso la propia maquinaria que te estás comprando te puede servir de garantía, con la esperanza de que todos puedan hacer uso de estos recursos que el Estado ha dispuesto para la reconstrucción de nuestra economía productiva y reactivación inmediata. El segundo decreto que hemos sacado es el 4632, donde el Estado va a hacer una inversión de más de 1.779 millones de bolivianos en los ricos de algodón, apicultura, tubérculos y raíces, donde está la papa, granos andinos, donde está la quinoa, el tarwea, el amaranto y la cañagua. Tienen un salto cualitativo y cuantitativo estos decretos, porque dentro de los programas se establece que no solamente debemos garantizar la producción, sino que debemos mejorar la productividad. Dentro del programa hemos establecido estrategias para poder llegar a esto. En el caso de la papa, simplemente para mencionarse un ejemplo, nuestro rendimiento en el país de 7.5 toneladas por hectárea, con este programa en cuatro años vamos a llegar a 17.9 toneladas por hectárea. Para eso estos programas van a coagular con tecnología, van a apoyar con medios de producción en favor del sector productivo, van a apoyar en la asistencia y la capacitación de desarrollar todas las capacidades para las nuevas tecnologías que vamos a implementar. Por eso yo quiero manifestar a todo el sector productor que el gobierno está garantizando en darles todos estos medios para que puedan producir y mejorar sus rendimientos, y hacia la población garantizar de que la accesibilidad no sea un precio justo y puedan tener la cantidad necesaria para poder consumir y hacer sus actividades diarias. El gobierno habilita funcionamiento de los centros de remate FERCOGAN y EL MARUCHO. Tras una reunión en Santa Cruz entre autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el SENASAC y FEGASACRUS, se habilitó el registro sanitario de los centros de remate FERCOGAN y EL MARUCHO, se autorizó el funcionamiento de estos recintos privados y quedó sin efecto la resolución del Servicio Oficial de Sanidad que ordenaba la suspensión temporal de emisión de guía de movimiento animal y el cierre temporal de centros de concentración y subasta de animales vivos. De acuerdo con directivos de FEGASACRUS, los centros de remates realizaron las medidas correctivas sanitarias y de mejoramiento de infraestructura para garantizar el bienestar animal, ambas recomendadas en la Auditoría Técnica del SENASAC. Los centros de remate son espacios que conectan al productor con los compradores de ganado en una subasta pública y abierta donde de manera transparente, oferentes y demandantes definen el precio del ganado. FEGASACRUS inaugura puesto de apoyo a control de movimiento animal en los valles cruceños. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz, FEGASACRUS, representada por su vicepresidente, ingeniero Walter Ruiz Paz, implementó un puesto de apoyo al control de movimiento animal para apoyar la verificación del estado sanitario y el control del avegeato, instalado en la zona de La Palizada, ubicada en la carretera antigua Cochabamba, municipio de Comarapa, en común acuerdo con la Asociación de los Valles Cruceños Agaflor, Asogama, Agaproba, Asogacom. Este evento contó con la participación de representantes de diferentes institutos como Alcaldía Municipal de Cobarapa, subgobernación de la provincia Manuel María Caballero, SENASAC, Policía Nacional y presidente de las Asociaciones de Ganaderos de los Valles Cruceños. Todas ellas han brindado su apoyo al proceso de implementación. Los representantes de las diferentes entidades públicas y privadas de los Valles Cruceños, en el momento de la inauguración, dieron sus buenos augurios de esta importante y urgente iniciativa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, suscribió un acuerdo con Adap Cruz en el que se compromete a brindar asistencia técnica para la formación de un programa que fortalezca y apoye la apicultura en la región. Conversamos con Boris Fernández, facilitador nacional de mecanismos para bosques y fincas de la FAO, para conocer más detalles de este acuerdo suscrito. Conocemos de que se ha presentado un programa con diferentes especificaciones para poder trabajar en el tema apícola en el departamento y entendemos también de que es necesario el respaldo de instituciones fuertes para poder llevar adelante este programa. Hemos suscrito un acuerdo con Adap Cruz, la Asociación Departamental de Productores de Miel. La FAO va a brindar asistencia técnica a esta organización que aglutina a todos los productores de miel para que se pueda formular un programa de fortalecimiento, de apoyo a la apicultura. Este programa debe ser fruto de un proceso altamente participativo. Debe rescatar toda la experiencia que tiene el departamento de productores en la producción de este producto tan noble, además tan valorado en este contexto de pandemia. Tratar de ver, visibilizar un horizonte de crecimiento, de expansión, una visión de desarrollo del sector que luego a través de políticas públicas de plasmarse en beneficio de las comunidades, de las familias, de los productores que están en la cadena agroalimentaria. El acuerdo que tenemos con Adap Cruz tiene varios componentes. Uno de esos componentes es transferir conocimiento, lo que acabas de enseñar, facilitar recursos para que esas capacidades se transfieran de este Adap Cruz a los productores y productoras que están queriendo irnos. O que ya están con la actividad y queremos fortalecer. El mensaje de parte de la FAO, no solamente para los productores apícolas actuales, sino también para todas esas familias y comunidades que deseen y quieran acercarse a este programa para poder absorber y disfrutar de ese conocimiento y de esa transferencia de experiencia que van a lograr ustedes con Adap Cruz. Todo lo que podamos hacer desde los gobiernos subnacionales, desde las entidades de cooperación con FAO para apoyar actividades vinculadas con la producción de miel y sus derivados es importante. Y ojalá todos podríamos contribuir. Llegar con el mensaje de impulsar, fortalecer, concretar esfuerzos de cadenas agroalimentarias residuentes sostenibles es importante para todos nosotros. Ojalá que nos sumemos a estos esfuerzos. Les invitamos al primer corte comercial recordándoles que la revista Santa Cruz Agropecuario puede conseguirla en cualquier medio de comunicación que difunde este programa de radio y también los medios que difunden el programa de televisión de Santa Cruz Agropecuario. Busque en el mejor medio de comunicación de su municipio la revista con toda la información técnica que usted necesita para optimizar su trabajo en el campo. Y si quiere recibir la vía digital escríbanos al número de teléfono 760-67763 760-67763 para que nosotros podamos enviarle todos los meses de forma gratuita a su bandeja de correo. Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro Sabemos que lo más importante es comenzar Nos hemos capacitado para apoyarte para trabajar juntos para cuidar tu inversión Con Cropstar te acompañamos desde el inicio Cropstar El cura semilla más efectivo es de Bayer Controla larvas y chupadores Si es Bayer es bueno Amigo agricultor en Alicor lo esperamos para recibir su soya de la campaña de invierno 2021 en nuestros silos y plantas garantizando siempre el peso análisis exacto y el pago inmediato Para estar más cerca de usted tenemos habilitados los siguientes puntos de acopio en el norte Centro de Acopio Alicor en San Pedro en Montero en el silo Ración Total y en Guarnes en la planta Don Felipe Para mayor información comuníquese con el asesor de campo de la zona norte Miguel Ángel Quispe al 690-55-724 Por su seguridad y la de todos recuerde cumplir con las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 haciendo uso del barrijo en nuestras plantas y puntos de acopio Juntos sigamos cuidándonos Alicor Alicor Alimentamos un mañana mejor Amigo agricultor empieza bien esta campaña de verano junto a AgroInco quien te ofrece grandes descuentos en repuestos originales de las marcas Agrometal Fannhauser Pampero Genovese Maízco Montecor entre otros porque valoramos tu tiempo trabajar con nosotros es muy sencillo Simplemente envíanos tu solicitud de cotización al Whatsapp 721-90-856 o llámanos al 344-4144 y te enviaremos la proforma Una vez confirmada tu compra tendremos listo tu pedido evitando esperas También puedes visitarnos en nuestras oficinas ubicadas en la avenida Cristo Redentor entre 6 y 7 anillo lado del Hipermaxi porque sabemos que para ti la calidad de repuestos cuenta y ahora con super descuentos te esperamos en AgroInco Tulip Internacional Limitada Agencia de Viajes Víe Camernons y Júna Reisen Sina 200 Sass dem 1. Stock Krakfer dem Ditschen Konsol Telephone 34 Sassendardig 607 Agencia de공 Sámalos 35 29 745 745 matrimonio 311 Telephone 274 05 25 Email tulip arroba cotas punto com punto bo Crecer depende de uno mismo De cuanto esfuerzo, dedicación y voluntad Cada uno le ponga sus objetivos Algunos practican, otros estudian Otros pasan noches sin dormir Pero lo que muchos no saben Es algo que en Rainbow descubrimos Tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos Otros que te alienten cuando pensás que ya no podés más Y que te ayuden a encontrar soluciones Cuando sentís que no encontrás el rumbo Porque la energía entre los que comparten los mismos ideales Siempre se potencia Y es eso lo que nos proponemos al juntarnos Con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos Ya que tenemos un portafolio de productos a la medida Para cada una de sus necesidades Y lo que más nos preocupa Más allá de hacer crecer tus cultivos Es hacer crecer tus negocios Hasta encontrar su máximo potencial En equipo Tu crecimiento se potencia Rainbow All about growing Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Boston y Galería son los grandes campeones de la raza Gira La Fexpo Cebu Tiene a sus grandes campeones En animales bovinos de la raza Gira En macho El gran campeón es Boston Fib de Esterlina Y en hembra Galería Fib de la misma cabaña Cabaña Esterlina Está volviendo a la Fexpo Beni Después de dos años Hoy tenemos a los dos grandes campeones de la raza Fruto del trabajo Que venimos realizando en la propiedad Manifestó Andrés Nassif Propietario La cabaña Esterlina Ha demostrado el potencial genético Que tiene de sus campos Una empresa que nació en Santa Ana y Akuma Y hoy se constituye como una de las mejores En la producción de leche de la raza Gira A nivel Bolivia Apuntó Nassif Alfonso de Tabarí y Miss Fedra de Santa Ana Son los grandes campeones En la raza Brahman Alfonso de Tabarí y Miss Fedra de Santa Ana Son los grandes campeones De la raza Brahman Respectivamente validado En el ranking nacional Que controla la Asociación de Criadores De Cebu Asocebu El ejemplar macho Tabarí proviene de la cabaña del mismo nombre Una empresa ganadera a cargo de una sociedad de jóvenes emprendedores Que buscan destacar en la producción de ganado de esta raza La propiedad está ubicada en tres cruces del departamento cruceño Donde se produce animales de alta calidad Para participar en las diferentes ferias Eventos que representan una vitrina Para mostrar el producto Expresó Juan Sebastián Narváez Propietario La gran campeona hembra Brahman Miss Fedra Es de la cabaña Santa Ana de Santa Cruz Que lidera el ranking de FECPo Cebu Y el ranking nacional por siete años consecutivos Para bien de la genética boliviana Expresó Oscar Ciro Pereira De la cabaña Santa Ana Además de la gran campeona Cabaña Santa Ana Logró títulos en las diferentes categorías de la raza Brahman El puntaje por expositor en esta raza Estuvo de la siguiente manera Oscar Ciro Pereira de cabaña Santa Ana Con mil ciento cuarenta y cuatro puntos Condominio Zafiro ochocientos cuatro puntos Roberto Rivero Arana de cabaña Guajojo Seiscientos cincuenta y siete Juan Sebastián Narváez de la cabaña Tabarí Con cuatrocientos dieciocho Obdulio y Douglas Ulloa de la cabaña Francisca Trescientos noventa y dos puntos Romero Zuna de la cabaña El Tordo Trescientos treinta y seis puntos Luis Ernesto Perrogón con ciento veinte puntos Y Rodrigo Nogales del río de cabaña Don Rodrigo Con cententa y dos puntos Importaciones bolivianas continuarán Con tendencia de crecimiento Por los altos precios internacionales Según las proyecciones de la Cámara de Exportadores Logística y Promoción de Inversiones Cadex de Santa Cruz Las exportaciones bolivianas continuarán con tendencias de crecimiento debido a los altos precios internacionales Luego del confinamiento por la pandemia del COVID-19 Para fin de año Las exportaciones continuarán con las mismas tendencias de crecimiento debido a la coyuntura de precios internacionales altos Salvo el caso de las exportaciones de carne bovina debido a la suspensión de sus exportaciones de la misma Dijo el gerente técnico de las operaciones de Cadex de Santa Cruz Rafael Rivas En un enlace Rivas explicó que por efecto de la pandemia El comercio exterior en general estuvo bastante menguado en el 2020 Por lo tanto es lógico que en el 2021 cuando se levantaron las restricciones El efecto haya sido un incremento del comercio internacional Puntualizó que este año los minerales en bruto, el oro, los productos oleaginosos y la carne bovina Fueron los principales productos exportados por Bolivia a países asiáticos A mercados de la comunidad andina y en caso particular del gas a Brasil y Argentina Los productos oleaginosos tuvieron como principal destino la comunidad andina Y la carne estuvo destinada al mercado chino, remarcó el empresario Exportación de quinoa, frijol, palmito y cacao registra cifras negativas hasta octubre del 2021 Las ventas externas de quinoa, frijol, palmito y cacao registraron indicadores negativos Tanto en valor como en volumen respecto al mecanismo al mismo periodo de la gestión pasada De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Comercio Exterior, ICSE Con datos del Instituto Nacional de Estadística, INE Hasta el décimo mes del año, las exportaciones de quinoa registró una caída del 28% en términos de volumen Y un 36% en términos de valor Mientras que el frijol tuvo una baja del 29% en volumen y un 21% en valor En tanto, el palmito tuvo una reducción en su exportación con un 11% en volumen y un 6% en valor Y el cacao cayó en 4% en volumen y 15% en valor A esto se suma la exportación de alcohol etílico que cayó en un 21% y en volumen un 14% Movimiento de carga boliviana por hilo alcanza las 135.373 toneladas en 12 meses El movimiento de carga boliviana en el puerto peruano de hilo alcanzó 137.373 toneladas Desde noviembre del 2020 a noviembre de este año Así lo informó la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia Esa cifra es mayor a las 48.829 toneladas registradas hasta septiembre del 2020 El gerente de la Administradora, Dante Justiniano, indicó que existe un acercamiento con la Estatal Empresa Nacional de Puertos de Perú para desarrollar y potenciar el puerto hilo Justiniano manifestó que es fundamental la visión estratégica de consolidación de puertos de hilo Como opción para el comercio exterior boliviano que implica la coordinación portuaria, logística y comercial Con ENAPU a fin de profundizar una sinergia de trabajo orientada a fomentar esta terminal Santa Cruz Agropecuario está en las redes sociales Busque nuestra página de Facebook, teleme gusta Todos los días nuestro departamento de prensa publica las noticias más relevantes del sector agropecuario Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Búsquenos en las redes sociales como Santa Cruz Agropecuario Y si quiere también ver los programas de televisión y las producciones que realizamos Busque nuestro canal de YouTube como Santa Cruz Agropecuario Para ver todo lo que nosotros realizamos en multimedia en Full HD Alta calidad para todos ustedes Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Amigo agricultor, en Alicor lo esperamos Para recibir su soya de la campaña de invierno 2021 En nuestros ciros y plantas Garantizando siempre el peso, análisis exacto y el pago inmediato Para estar más cerca de usted Tenemos habilitados los siguientes puntos de acopio en el norte Centro de acopio Alicor en San Pedro En Montero en el silo Ración Total Y en Guarnes en la planta Don Felipe Para mayor información comuníquese con el asesor de campo de la zona norte Miguel Ángel Quispe Al 690-55-724 Por su seguridad y la de todos Recuerde cumplir con las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 Haciendo uso del barrijo en nuestras plantas y puntos de acopio Juntos sigamos cuidándonos Alicor, alimentamos un mañana mejor Amigo agricultor, pensando en la siembra de verano Su empresa Agroinco SRL Informa que para esta campaña tenemos Risoflo Premium Para tratamiento de la semilla con alto porcentaje de bacterias Que ayudan a una mayor nodulación Fijación de nitrógeno Facilita solubilización del fósforo Estimula el crecimiento radicular y vegetativo Además brinda protección fitosanitaria Protege tu semilla antes de sembrar Para mayor información, contáctanos mediante Facebook Al celular 721-9929 O visítanos en nuestras oficinas Avenida Cristo Redentor Entre Secto y Séptimo Anillo Teléfono 344-4144 Te esperamos en Agroinco Tulip, Internacional Limitada Agencia de Viajes Vi chamernos en Júnereisen Vi baten on de basta prisen Ver flehen Reistickets Und de basta connections Ver a reis fort Norddeutschland Europa Kanada Den USA Mexiko Belize Paraguay Uruguay Argentinien Und so vida Vi reden Deutsch Hollands Englisch Und Spanisch Tulip International Limited Agencia de Viajes Y Turismo Calle Libertad Noma 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas Dem 1. Stock Krakper Dem Ditschen Konzul Telefon 34 Saasendardig 607 Om Samorius 35 29 745 No Medach Und Om Engberg Cellphone 72 410 Nullfeuer 25 E-mail tulip arroba cotas punto com punto bo Crecer depende de uno mismo de cuanto esfuerzo dedicación y voluntad cada uno le ponga sus objetivos Algunos practican otros estudian otros pasan noches sin dormir pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos otros que te alienten cuando pensas que ya no podes más y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades y lo que más nos preocupa más allá de hacer crecer tus cultivos es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial en equipo tu crecimiento se potencia Rainbow All About Growing Sabemos que lo más importante es comenzar nos hemos capacitado para apoyarte para trabajar juntos para cuidar tu inversión con Cropstar te acompañamos desde el inicio Cropstar el cura semilla más efectivo es de Bayer controla larvas y chupadores si es Bayer es bueno continuamos con Santa Cruz agropecuario temporada de lluvias afecta cinco departamentos en Bolivia El Servicio Nacional de Metrología y Hidrología Cenami sostiene la alerta naranja por las lluvias en Potosí Chukisaca y en Tarija y en otros dos departamentos el viceministro de Defensa Civil Juan Carlos Calvi Montes mantiene su apoyo para recuperar las zonas afectadas las lluvias caídas en las zonas del sur del país mantienen el riesgo de crecida en diversas cuentas fluviales y por tanto obliga numerosos municipios de Potosí Chukisaca y Tarija a sostener los mecanismos de alerta Calvi Montes señaló que los pronósticos alertan sobre crecida en los ríos de Tumus la Potosí para Petichu Chukisaca y Guadalquivir Tarija La demanda de carne de cerdo se elevó en un 35% durante las últimas semanas La mayoría de los platillos principales que se sirven en los eventos sociales de fin de año llevan como ingrediente principal esta carne a esto se debe que la demanda sea mayor explicó la administradora de la asociación de porcinocultores con registro sanitario ADEPOR Lourdes Guarachi estimó que en los últimos días hay al menos 35% más de venta de carne de cerdo no obstante el abastecimiento interno está garantizado así lo dieron a conocer la asociación departamental de porcicultores y la cámara agropecuaria de Cochabamba también garantizaron la provisión de esta carne para las fiestas de fin de año ADEPOR produce al menos 800 toneladas de esta carne al mes mientras que la producción de la asociación departamental de porcicultores bordea las 1000 toneladas durante el mismo periodo en suma la porcinocultura en Cochabamba genera cerca de 2000 toneladas de carne mensualmente según Guarachi la mayor parte de este producto abastece el mercado occidental de Bolivia y estas tienen lazos comerciales con La Paz Potosí y Oruro la asociación departamental de porcinocultores también vende su producción a dos ciudades del occidente boliviano La Paz y Oruro pero el 35% se va más allá porque su prioridad es satisfacer el mercado interno 13 se garantiza suministro normal de carne para las fiestas de navidad y año nuevo El suministro de carne de pollo cerdo vaca cordero y pescado para navidad y año nuevo está garantizado así lo manifestó el ministro de desarrollo productivo y economía plural Néstor Huanca la autoridad indicó que se cumplen los acuerdos con varias entidades por lo cual se cuenta con la dotación habitual de carne también dio a conocer que se dispone de tareas de interdición control de lucha contra el contrabando de ganado en pie intensificada y finalmente el compromiso perpetuo de contracobol para evitar cualquier incremento de precio de la carne Arroz azúcar y aceite ingresan de contrabando desde Brasil Los productos de la canasta básica familiar son muy demandados en municipios fronterizos con Brasil como Guayaramerín Los pobladores señalan que si el gobierno incentivara a productores para bajar sus precios no tendrían que comprar del vecino país Los productos de primera necesidad son muy demandados en especial el arroz azúcar aceite enlatados y viene después el almidón que es un producto de los panaderos y el queso estos son los cuatro elementales que más se mueven por el precio bajo señaló un comercializador Los productos que llegan de contrabando a Bolivia son internados a bordo de botes que cruzan el río Mamore desde la brasilera Guayaramerín hasta la localidad boliviana Guayaramerín Invitamos al último corte comercial Escucha con atención los mensajes de nuestros auspiciadores Gracias a ellos podemos llegar a cada uno de ustedes Ya volvemos con México, Belize, Paraguay, Uruguay, Argentinian 745 745 Nomadach y en el Engberg Telefón 740 05 24 E-mail tulip arroba cotas punto com punto bo Amigo agricultor pensando en la siembra de verano su empresa Agroinco SRL informa que para esta campaña tenemos Rizoflo Premium para tratamiento de la semilla con alto porcentaje de bacterias que ayudan a una mayor nodulación fijación de nitrógeno facilita solubilización del fósforo estimula el crecimiento radicular y vegetativo además brinda protección fitosanitaria protege tu semilla antes de sembrar para mayor información contáctanos mediante Facebook al celular 721-90929 o visítanos en nuestras oficinas Avenida Cristo Redentor entre secto y séptimo anillo teléfono 344-4144 te esperamos en Agroinco Amigo agricultor en Alicor lo esperamos para recibir su soya de la campaña de invierno 2021 en nuestros ciros y plantas garantizando siempre el peso análisis exacto y el pago inmediato para estar más cerca de usted tenemos habilitados los siguientes puntos de acopio en el norte centro de acopio Alicor en San Pedro en Montero en el silo Ración Total y en Guarnes en la planta Don Felipe para mayor información comuníquese con el asesor de campo de la zona norte Miguel Ángel Quispe al 690-55-724 por su seguridad y la de todos recuerde cumplir con las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 haciendo uso del barrijo en nuestras plantas y puntos de acopio juntos sigamos cuidándonos Alicor alimentamos un mañana mejor Agifol Plus es un fertilizante foliar balanceado con macronutrientes micronutrientes quelatizados aminoácidos y regulador de pH incrementa la disponibilidad de los nutrientes mejora la fecundación y cuajado incrementa la fotosíntesis reduce el estrés por situaciones climáticas y fitotoxicidad por agroquímicos incrementa el rendimiento y mejora la calidad del fruto y grano Agifol línea de nutrición vegetal con valor agregado distribuidor exclusivo Agroinco SRL contáctanos al celular 721-9929 o al 716-56-001 Crecer depende de uno mismo de cuánto esfuerzo dedicación y voluntad cada uno le ponga sus objetivos algunos practican otros estudian otros pasan noches sin dormir pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos otros que te alienten cuando pensás que ya no podés más y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades y lo que más nos preocupa más allá de hacer crecer tus cultivos es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial en equipo tu crecimiento se potencia Rainbow All About Growing Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Senasac desecha fruta peruana sin registro El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasac destruyó 830 kilogramos de uva manzana y grandilla de origen peruano el jefe departamental de Senasac Juan Martínez indicó que los productos incumplían con la documentación requerida de control sanitario por lo que se realizó su decomiso en el puesto de control de Pirke Martínez anunció que los controles seguirán en los diferentes puntos e indicó que se identificarán en los diferentes mercados por el contrabando La aduana decomisa mercadería ilícita transportada en flotas Operativos efectuados en la terminal bimodal de Santa Cruz fueron interceptadas flotas que transportaban mercadería ilícita que tiene un valor aproximado de 6 millones 120 mil bolivianos así lo informó el gerente regional de la aduana Santa Cruz Víctor Camacho las intervenciones se realizaron en un trabajo conjunto entre el Senasac la Intendencia Municipal el Viceministerio de Defensa al Consumidor la Policía Nacional y efectivos militares las flotas intervenidas pertenecían a las líneas 2 de Mayo San Francisco flota San Matías y flota Translatino y la mercadería fue secuestrada Bolivia registra oferta de 20 mil toneladas de chía y gobierno define hoja de ruta para exportación a China Autoridades del Viceministerio de Comercio Exterior del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasac y de la Cámara de Exportadores Logística y Promoción de Inversiones Cadex de Santa Cruz trabajan para concretar la exportación de chía a China según informó la Cancillería el Instituto Nacional de Estadística INE en su informe Comercio Exterior noviembre 2021 reportó que de enero a octubre del 2021 las exportaciones bolivianas llegaron a 8.926.000 dólares cifra mayor en 3.530.000 dólares a la registrada en similar periodo de 2020 representando un incremento del 64,4% en la presente gestión en cuanto al precio refirió que varias en funciones a la oferta y demanda mundial y que en la actualidad los potenciales mercados de destino de la chía son México Chile Alemania Perú y Países Bajos y con esta información hemos completado los 60 minutos de noticias productivas gracias a todos ustedes por habernos acompañado con nosotros será hasta el siguiente fin de semana permiso fue auspiciado por Bayer Boliviana Agroinco Alicor la selva se iluminan los campos en el horizonte se refleja un nuevo día nuevos retos se presentarán nace una semilla que da frutos en la tierra con la fe en lo alto esperando la cosecha final campos verdes intensos que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente la barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario